muy buenos días mi gente aquí nos encontramos en este momento con estos hermosos novillos que están vendiendo aquí en el tiang y aquí de Santa Rosa de Lima vamos a preguntar si tenemos precios pero vemos que la persona no se presta a los precios así que a mis hermanos me gustaría saber el precio ¿cuánto quiere por la novilla primo? bueno estamos viendo que no quiere dar los precios entonces vamos a continuar vamos a continuar aquí en este momento llevándoles a ustedes lo que es este aquí en Santa Rosa así es de que yo sé mis hermanos que ustedes necesitan saber de precios pero va a la casualidad de que la gente no está queriendo ¿cómo se llama? ayudarnos ¿verdad? para poder este sabiendo que es gratis vamos a ver si encontramos aquí otra persona buenos días amigo ¿cómo está usted? y bien que bueno están bonitas las vacas ¿verdad? chulas chulas están y también bien mancitas ¿cuánto están pidiendo por esta mi amigo? 5 tejetas 5.25 mis hermanos negociable ¿verdad? bueno mis hermanos ¿cuántos partos tiene esta vaquita allá primo? 2 partos lleva esta vaca dice que está pidiendo 5.25 y por esta otra que tiene ahí enfrente lo mismo 5.25 miren mis hermanos 5.25 también dice negociable dice mi amigo ¿verdad? por esta otra por esta otra vaca que está aquí así es de que mi gente bonita Guanaco tú que me estabas preguntando de los precios de las vacas de aquí ¿verdad? que quería que que te lo hiciera saber mis hermanos aquí estamos en este momento llevándotelos hasta ti para que puedas ser tú el que el que esté disponible a lo que es este ¿verdad? ¿tienes alguna alguna sugerencia Guanaco? hámelo saber ¿verdad? para poder tratar aquí con con el patrón que está ahorita en venta dice que está pidiendo son 5.25 por cada una de ellas por la que te animes esta otra está está destetada primo ¿cuántos partos tiene esta otra vaca ya? 2 dos partos dos partos se ven bien jóvenes todavía están en buenas condiciones están bastante elegantes así es de que qué bueno que que está estamos viendo ¿verdad? buenos días amigo ¿cómo esto está? aquí andamos mire ve aquí andamos mirando esta es hermosa vaca que tiene el patrón aquí bueno mis amigos dice aquí ¿verdad? que que 525 por cada una de ellas yo en los precios que he visto está bastante cómodo ¿verdad? porque es el trabajo mío es preguntar el precio ¿verdad? y llevar y comunicarles a ustedes pero sí estamos viendo que esta vaca que está aquí enfrente de de nosotros está está bastante elegante está bonita estamos viendo lo que es este esta vaca y son buenas para la leche primo buenas para la leche buenas para la leche ¿cuántas botellas da cada una? 10 10 botellas miren mis hermanos 10 botellas de leche dicen por cada una entonces está los 3 partos deben notar más la gracia los 3 dice que ya pero ahorita no están encriadas ¿verdad? están encriadas están cargadas bueno mis hermanos con esto más que ya van cargadas dice mi amigo aquí ya van cargadas ya para lo que es allá sus 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 corrales y se las van a llevar ¿verdad? entonces mira Luis tú que me estabas preguntando ¿verdad? que viniera aquí al tiangui para que preguntaras por los precios hermano ya sabes mi número ya sabes mi número para que te puedas comunicar conmigo y este puedas tratar con él porque son negociables ¿verdad? negociables amigos así es de que por eso estamos en este momento este llevándoles a ustedes este reporte va hasta ya hasta la unión americana porque sabemos que la gente de Estados Unidos la que esté interesada en comprar así es de que yo creo que ya en una en una media hora más lo vamos a hacer en vivo para que ellos puedan tener los precios y todo lo que está llevándose ya estamos no podemos confiarlo porque podemos estamos viendo que está estamos viendo la vaca este novillo que bajaron ¿verdad? que está bastante enojado así es de que tenemos que tener bastante cuidado primo ¿cuánto estás pidiendo por la vacita? está pidiendo 6.25 6.25 ¿cuánto hay esa ternerota verdad? 6 que chula está ¿no ha destecado todavía? no está dando lechita está dando lechita ¿cuántos meses tiene el el ternerito? fue tomado 6 meses tiene 6 meses dice y todavía está dando lechita estamos viendo aquí enfrente de nosotros ese ese animal que se bajó del carro que se bajó enojado solo él sabe por qué está enojado pero pues vamos a tener que estar aquí para poder para poder estar llevándoles a ustedes estos videos que tanto ustedes quieren ver así es de que mis hermanos dicen que está pidiendo 6.25 dice con todo y la ternerita tiene la ternerita tiene 6 meses ¿cuánto da de leche mi amigo? 5 botellas 5 botellas está dando porque vemos que ya el ternero ya está grande ya la ternerita ya está grande pero estamos viendo que todavía está tirando la leche y no la ordeñaste temprano ¿verdad amigo? no mañana con ella porque se ve que está tirando toda la leche y la y anda hambre la ternerita ya quiere así es de que no pues que bueno que bueno me alegro por ustedes y ahorita pues cualquier reporte que hagan que se reporten a mi número de teléfono para que yo pueda hablar con ustedes ¿verdad? ahorita voy a una media hora creo que vamos a hacer una grabación en vivo para que puedan mirarlo directamente para que puedan verlos hasta Estados Unidos porque ese es el propósito que la gente que está allá sepa cómo está el comercio aquí lo que es en la unión americana así es de que miramos estos otros que tienen que están aquí enfrente es otra ternerona que tiene que tiene el amigo aquí estamos mirando lo que miren esa encabadura que tiene bien elegante la ternera esta que está puesta ¿verdad? enfrente vamos a a ver si tenemos si tenemos respuesta ahí estamos mirando pues ya se va otra otra enojada ya parece mentira parece ser el pan de caravillas de aquí de mirar todos los bravos que vienen aquí a este lugar que lo vienen a vender mi gente ustedes ustedes que están en este momento aquí que van a ver estos videos podemos ya estar córranme córranme querrame querrame miren lo que estamos aquí miren por qué porque les decimos que tenemos que estar bastante bastante despiertos no podemos confiarlo porque están ¿cómo no les dije esto como que trae imán que bueno gracias a dios ya estuvo todo esto bueno mis amigos las vacas que reportamos en este momento ya dice mi amigo que viene contento que ya las vendió ya gracias a dios que ya estuvo el dinero que él estaba pidiendo así es de que ya ya va contento para su casa ya vino a dar las gracias aquí verdad que ya él ya había vendido las vacas que tuvimos firmando les decía que que bueno gracias a dios me alegro y entonces vamos a mirar este otro hermoso que tenemos aquí enfrente pero pues no podemos trabajar muy bien porque estamos quietos hombres para la impredadora para el dolor de la cañal estamos viendo este pernero aquí que tenemos enfrente de nosotros vamos a ver si encontramos quien quien lo 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 entonces mis amigos así en estas condiciones espero que ustedes también sean comprensibles y saben que con esta clase de ganado no podemos estar preguntando el precio ¿verdad? ¿cómo está señor? buenos días aquí no podemos estar preguntando el precio sabiendo que estos animales tienen un poco encandilados así es de que ustedes tienen que comprender también ¿verdad? que cuando se puede con los precios se los damos se los brindamos y todo lo lo que lo que podamos pero en muchas ocasiones no tenemos no tenemos como se llama todo lo lo que se puede se puede dar porque estos animales como los pueden mirar observar están bastante están bastante bravos vamos a ver aquí buenos días amigos ¿cómo está usted? bien eso está bonito el torito ¿no? sí ¿cuánto está pidiendo por él? 1.30 1.30 agua agua amigos agua amigos que estamos 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 bueno eso 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 les digo que tenemos que estar no 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 se puede confiar en ningún momento en ningún momento porque la la clase de animales ya vimos como tiró a la gente por el piso entonces tenemos mis hermanos esta es la emoción de aquí del tiangue saber que estos animales son pero súper súper bravos así es de que este desde que se bajan del carro tenemos que estar con el ojo al Cristo porque son no pudimos ni llevarles a ustedes el precio de los animales porque hasta votaron a las personas ustedes se dieron cuenta así es de que mis hermanos sepan lo arriesgado que es estar aquí en medio del ganado me preguntan ¿por qué no preguntó por el perro? no se puede con esto no se puede confiar en ningún momento ¿por qué no preguntó cuánto valía el gato? porque tenemos que andar con el ojo al Cristo sabiendo que son animales y son muy muchos no saben de lazos son muy resabidos vienen a venderlos por lo mismo así es de que un saludo mis hermanos pero seguimos trabajando para cada uno de ustedes que Dios nos los bendiga